La vida es un camino impredecible a nuestros ojos, pero en el fondo está construido sobre un proyecto soñado por Dios para alcanzar nuestra felicidad. Cada día nos enfrentamos a incontables decisiones, encrucijadas, opciones, algunas simples y otras muy complejas. Tendremos que elegir el camino que marque nuestro destino. Cada decisión implica renunciar a otras opciones alternativas. Es una oportunidad de avanzar, de crecer o de construir nuestro futuro. O también, si nos vence el miedo, de retroceder, de evadirnos o de estancarnos, quedándonos atascados al pie del camino. El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. discernir de entre todas las voces cuál es la voz del Señor, cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida, y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Somos responsables de construir un mundo según el proyecto de Dios, y la palabra es la que nos debe guiar en nuestro discernimiento. El Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de la vida. Cada decisión es una responsabilidad que nos lleva a responder en libertad, y a asumir las consecuencias de nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra manera de comunicarnos con los demás, de expresarnos, de dar testimonio, es la respuesta que damos a un mundo que continuamente nos cuestiona. La palabra nos invita a responder con alegría y entusiasmo. La palabra nos invita a responder con alegría y entusiasmo. Deja tus redes y sígueme lo que te atrapa y sígueme. Deja tus redes y sígueme lo que te atrapa y sígueme. Deja tus redes y sígueme lo que te atrapa y sígueme. Deja tus redes y sígueme lo que te atrapa y sígueme. Y sígueme lo que te atrapa y sígueme lo que te atrapa y sígueme lo que te atrapa y sígueme. Comprometidos en lo cotidiano y en la lucha por los más desfavorecidos. Viviendo humildemente nuestro carisma vicenciano y buscando la fortaleza de nuestras acciones en la comunidad de creyentes. La palabra nos mueve a construir el reino de Dios Cristianos de orillas, sin profundidad Por miedo a adentrarse en el mar No llegan nunca a embarcar A embarcar Remar más lejos en ti, remar más alto que ayer Más allá donde tú me has enviado Remar más lejos en ti, remar más alto que ayer Más allá donde tú me has enviado Contaré mi pequeña barca con tu compañía Cargarla de esperanza y de caridad Mirar hacia adelante, ir más allá Ser fuerte en la deriva, vencer todos los miedos Tú eres el viento que me lleva a remar Remar más lejos en ti, remar más alto que ayer Más allá donde tú me has enviado Remar más lejos en ti, remar más alto que ayer Más allá donde tú me has enviado Más allá donde tú me has enviado Más allá donde tú me has enviado Más allá donde tú me has enviado